bienvenidos en esta vídeo píldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de big data y business analytics seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad de servir de inspiración en andalucía este modelo de negocio está basado en una herramienta para el análisis del potencial de desarrollo de los huevos en primer lugar es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo en qué consiste pues bien en definitiva se trata de un escáner mri potenciado con inteligencia artificial que busca optimizar las líneas de producción de empresas del sector avícola y evitar la matanza de millones de pollos macho mediante el reconocimiento temprano del estado de los huevos y la determinación del sexo y potencial de desarrollo de los mismos de esta manera se logra aumentar la eficiencia de las plantas de producción que sólo trabajarán con huevos válidos reducir los costes de incubación desarrollar nuevas fuentes de ingresos mediante la introducción de miles de millones de huevos en el mercado mundial de alimentos para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional han sido necesarias ciertas actividades clave como la adquisición en tiempo y forma de los escáneres mri y la actualización y mantenimiento del software basado en inteligencia artificial el análisis del potencial de desarrollo de cada huevo antes de la incubación la identificación del sexo del huevo en etapas tempranas de desarrollo y la obtención de información clave durante la etapa de transferencia de óvulos por su parte la realización de estas actividades requiere el desarrollo de un software basado en inteligencia artificial que permita adaptar la funcionalidad del escáner mri al ámbito avícola el desarrollo de una plataforma que posibilite la gestión y visualización de la información proporcionada por el escáner y capital humano con formación y experiencia en el ámbito de la innovación tecnológica machine learning sensórica inteligencia artificial y que esté comprometido con el medio ambiente en lo que al público objetivo se refiere la solución está enfocada en el sector avícola principalmente de carne en concreto esta solución es interesante para todas aquellas empresas criadoras de aves preocupadas por una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y por la optimización de sus líneas de producción con la consecuente reducción de costes antes de terminar es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio respecto a las fuentes de ingresos se distinguen tres modalidades la venta de hardware esto es el escáner mri potenciado con inteligencia artificial la suscripción del cliente a la plataforma para la gestión análisis y aprovechamiento de los datos obtenidos por el escáner y los servicios de mantenimiento tanto de la plataforma como del escáner en cuanto a la estructura de costes los más destacados son sueldos y salarios de los empleados diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para solución estrategia de promoción de la solución tanto en el ámbito nacional como en el internacional adquisición e instalación de escáneres mri esperamos que esta vídeo píldora os haya resultado de utilidad el proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector tic andaluz ha sido desarrollado por la junta de andalucía con cofinanciación del programa operativo feder de la unión europea de la unión europea de la unión europea de la unión europea Gracias.